Amo tu sabiduría Es cuando tratas de evitarme y no te puedes controlar Y me encanta como viajan nuestras manos Entre juegos alocados que nos hacen desnudar Te amo tanto que aunque trate de evitarlo Me delata la mirada y los restos de mis labios Te amo tanto que ya todos se imaginan Lo que hacemos a escondidas Cuando hasta el amor suspira Cuando hacemos el amor Intentamos abornar a las agujas del reloj Y detenerlo en un abrazo Se me quema la esperanza de que el sol no se aparezca en estas noches tan perfectas Y quisiera imaginar que el universo es tuyo y mío y que no existe nada más Si supieras cuantas ráfagas de amor se desatan por tus besos dentro de mi corazón Te amo tanto que aunque trate de evitarlo Me delata la mirada y los restos de mis labios Te amo tanto que ya todos se imaginan Lo que hacemos a escondidas Cuando hasta el amor suspira Cuando hacemos el amor Te amo tanto que aunque trate de evitarlo Me delata la mirada y los restos de mis labios Te amo tanto que ya todos se imaginan Lo que hacemos a escondidas Cuando hasta el amor suspira Cuando hacemos el amor Me delata la mirada y los restos de mis labios Te amo tanto que ya todos se imaginan